Un grupo de niños promesas del tenis de campo en el departamento del Cesar representarán los colores verdes y blancos en un torneo federado. Serán en total 14 deportistas, 4 niñas y 10 niños entre los 12 y 18 años, los cuales competirán en el torneo nacional FEDECOL TENIS grado 4, que les permitirá sumar puntos para escalar en el ranking nacional de cada una de sus categorías. El torneo se realizará del 19 al 21 de junio en Bogotá. Contará con la participación de más de 100 tenistas de 12 departamentos del país. En juegos sencillos y dobles, modalidades en las que también competirán los deportistas cesarenses, que desde hace meses se vienen preparando de manera ardua para enfrentar este primer evento de competencia, de los cuatro que ya están agendados para este año 2021. ¡Gracias!